Muy buenas tardes público en general, quien les habla es John Custodio, acompañado de mis compañeras Stacy Estrada y Esmeralda Palomino Sánchez. Somos los estudiantes del cuarto B de la institución educativa número 88049 de Cascajal, bajo la cuadra, distrito Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash. En esta oportunidad les venimos a compartir un poco sobre nuestra obra favorita titulada más allá de la frontera. A continuación le doy pase a mi compañera Esmeralda Palomino para que les explique un poco más sobre nuestra obra. Esta obra se da en medio de una crisis social, político y económico. Eran tres mejores amigos, Víctor Hugo, Martín y Jorge, que deciden emigrar a Bolivia en busca de una mejor vida. Los padres de aquellos amigos no estaban de acuerdo con la decisión tomada, pero finalmente deciden apoyar. Ya en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se hospedan en un pequeño hotel y por la noche mientras duermen, son secuestrados por un grupo de policías bolivianas. Temprano había ocurrido un asalto a mano armada a un banco y por el modus operandi, se creyó que los asaltantes eran de nacionalidad peruana. Días después de haber sido torturados y permanecer incomunicados en los calabozos de la policía, son liberados. Los verdaderos autores del asalto habían sido capturados en medio de una balacera en un intento de asaltar a otro banco. Entonces, libres, pero afectados moralmente, deciden retomar a la gente. El autor de esta hermosa obra se llama Enrique Tomay, nació en 1964. En 1988 publicó su primer libro de cuentos, Abriendo la puerta. Su novela, presentante, El fin destino, apareció en 1999. Anteriormente había publicado un segundo libro de cuentos por El Pasadizo en 1991. En 1998 entregó el posmás río cuaderno de interrogantes, luego el conjunto de micro relatos de infidelidades y demás hierbas en 2005. El volumen narrativo, la historia del supuesto medio hermano de mi media abuela en 2009. Nuestra opinión sería que no importa la nacionalidad, no debemos usar a las personas solo porque son... Bueno, amigos y amigas, yo les invito a leer esta obra y muchas más para que lo tomen como algo que se hace en tiempos libres, porque la lectura te hace viajar hacia el... Gracias por ser parte de nuestra audiencia y apoyar nuestro podcast. Esperemos les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo en este episodio y que lo compartan con sus amigos y familiares.